En un pequeño pueblo, hace muchos, muchos años, nació una enorme criatura llamada Gondra. Rápidamente, Gondra empezó a volar junto a otros dragones. Un día, la dragona notó preocupada que, a diferencia de los demás dragones, el aire que salía de su nariz era muy frío y congelaba el agua con solo respirar. Esta situación era muy grave, pues todos los habitantes del pueblo necesitaban consumir agua líquida, así que Gondra decidió encerrarse en una cueva. Con el tiempo empezó a debilitarse, pues no podía beber agua y, como cualquier otro ser vivo, necesitaba de este importante recurso para sobrevivir. Diana, una niña del lugar, intentó encontrar una estrategia que solucionara el problema. En su búsqueda notó que cuando Gondra consumía leche, esta no se congelaba, así que Diana le dio una gran cantidad de leche a Gondra para suplir la falta de agua. Al cabo de un tiempo, la criatura mejoró y Diana entendió que el aire que salía de la nariz de su amiga Gondra no era lo suficientemente frío como para congelar la leche. Además, Diana creó una máscara especial con un filtro que calentaba el aire de la criatura, lo que permitió que bebiera agua nuevamente. Los hallazgos de Diana lograron que Gondra sobreviviera muchos años más. ¿Por qué Gondra no congelaba la leche, pero sí el agua?